La pelota Neymar, el balón dentro del área, el intento de remate de Cavani Se cruzó ahí con Di María, uno de los dos probablemente sobraba Ojo que se lleva la pelota Neymar, se va a meter dentro del área, el tiro de Neymar, el centro al final ¡Ojo al remate! ¡Fuera! ¡Qué mal despeje de Villanborjan! Que ha permitido a Mbappé tener oportunidad de disparar desde la frontal del área Bastante sorprendente Ahí vemos cómo... Ojo Neymar, la pone dentro del área para Mbappé ¡En el centro! El balón se va fuera El tiro de Mbappé se va fuera No sé si ha tocado en Milanborjan Pero en todo caso es la segunda Rabió de cabeza, la pone atrás para Kimpembe, le pega Bernal En el parque de los Príncipes de París PSG cero, Estrella Roja cero Ahí va Neymar, el tiro de Neymar ¡Gol, gol, 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 gol Golazo, golazo La falta de Savic quizás inútil, ojo Ojo, balón dentro del área para Mbappé Mbappé la pone atrás Gol, 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 gol Gol de Neymar Cogió la moto Mbappé se puso a correr en un trocito de campo muy pequeño Ha recuperado la pelota Juan Bernat El centro de Juan Bernat, punto de penalti Cavani, madre mía Para dónde Orían Ya ganará Anfield, recordemos que Ojo Balón dentro del área, no en la frontal Neymar, pues ha tenido tiempo Mbappé la pone, Mbappé, corta Kristasic Ojo que recupera a Cavani Cavani, gol, 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 gol Gol de Cavani Que se une a la fiesta del Paris Saint-Germain que pierde este balón en el juego por dentro, ojo a la línea Balón para Menier, gol, 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 gol Gol de Di María, gol de Di María, se la puso dentro del área Balón en el área, el remate de Neymar de primera, se está absolutamente hundido el conjunto En la izquierda, balón para Mbappé, amaga Mbappé, que remate, que maniobra con la cintura de Kylian Mbappé que ha despejado en el banquillo Ojo a esa pelota dentro del área Ojo Neymar, la mano de Milan Borja Ojo Neymar, Neymar Balón en el círculo central, toca el Paris Saint Germain, Mbappé El tiro de Neymar, Neymar, Neymar para Rabiot Ahí está Rabiot, intentaba rematar Cavani Es increíble como les meten casi dentro de la portería Como le da la escuela para Mbappé, gustándose Mbappé, Mbappé Ha rechazado de Genek el australiano en córner Bueno, cada ataque podría ser un gol Sí, bueno, pues se está convirtiendo Atacando el otro metido en su área Balón al área precisamente para Borja Que no logró atrapar esa pelota que parecía tener controlada Ante el ápido de todas las competiciones Ojo a esa pelota dentro del área En el partido del Real Madrid de la pasada temporada Ojo a Mbappé, ahí está Mbappé El centro de Mbappé, no puede rematar Cavani La recoge El cuero para Rodic, frontal del área Le pega Rodic Desde ahí, yo solo recuerdo a... Con Juninho, Pjanic en un gran golpeo Que por cierto, Pjanic estando en el sigue Neymar Neymar amada, Neymar la pone dentro para Bernat gol, gol, gol gol, gol gol, gol gol de Mbappé con una delicatessen en forma de pase dentro del área de Neymar Jr que no ha marcado su tercero el 0 a 1, ahí está, la jugada es extraordinaria como les coge la espalda el conjunto de Milojevic, de Rodic y también de Stojkovic, balón dentro del área para Di María a balón parado ya marcó el 1 a 0 así pues ahí va Neymar, con pierna derecha gol, gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol gol de Neymar Jr que marca les mis 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 ¡Suscríbete al canal!